Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Decías que yo era tuya y de nadie más Y solo en tu pensamiento, ay que pena me da Publicabas en la prensa con pistas de amor Pero a nadie ya convences, no tienes sabor Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Te la das de millonario, no quiera que va Cuando hay que pagar la cuenta, no lo haces jamás Tus chates, tus palacetes, tus carros que tal No sabes con quien te metes, lo tuyo es mental Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Si quieres que yo te ayude, despiértate ya Olvida tus viajes raros, eso no está en nada Vete a ver con un chiquiátera, a ver que te va Ay de veras, lo tuyo es grave, grave de verdad Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Decías que yo era tuya y de nadie más Y solo en tu pensamiento, ay que pena me da Publicabas en la prensa con pistas de amor Pero a nadie ya convences, no tienes sabor Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Si quieres que yo te ayude, despiértate ya Olvida tus viajes raros, eso no está en nada Vete a ver con un chiquiátera, a ver que te va Ay de veras, lo tuyo es grave, grave de verdad Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Que pena me da tu caso, lo tuyo es mental Lo tuyo es mental Lo tuyo es mental Lo tuyo es mental